Ayer domingo por la mañana se reportó la salida de camino de un trailer en el kilómetro 175 en la comunidad de Cayacalito, en el municipio de Petatlán, el cual se encontraba vacío, era dedicado al transporte de la masa maseca, conducido por Máximo Blancas Montiel, de 35 años de edad, originario de la Ciudad de México. Al lugar del incidente arribó la Comisión Nacional de Emergencias tras recibir el reporte, entre tanto se coordinaron con la Guardia Nacional y se solicitó la grúa para sacar la unidad de la maleza. Por la tarde, mediante una máquina pesada, trataron de sacarlo de la maleza, sin embargo, no fue posible hasta la mañana de hoy lunes. Y al mediodía del mismo domingo 28 de agosto, ocurrió un accidente de motocicleta en la carretera estatal hacia Puerto Vicente Guerrero, cuyo masculino responde al nombre del ladio de la Cruz Mejía, de 20 años de edad, originario del puerto de Acapulco. Al lugar, acudió la Unidad de Comisión Nacional de Emergencias a cargo del paramédico Luis Armando Benítez Pompa. Al hacer el chequeo prehospitalario, se determinó atenderlo en el lugar de los hechos, ya que presentó una herida solamente en el labio y no representaba ningún peligro a su salud, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro médico. Para Canal 6 Tech Pan, informó Samuel Real Harrison.